Atención, atención, que tus cinco sentidos estén en alerta máxima, en la Sierra Zapoteca se acerca un terremoto jaripellero y musical. Él no honora la imagen de la Inmaculada Concepción, Santiago Camotlán, Villa Alta Oaxaca, Santiago Camotlán, Villa Alta Oaxaca, Santiago Camotlán es el momento y el lugar indicado. Se prende la mecha para que estalle el puente, Santiago Camotlán es el momento, gran inauguración de la monumental Plaza de Toros, 8 de diciembre, escuchaste bien, inauguración de Plaza de Toros, 8 de diciembre a las 3 de la tarde, martes 8 de diciembre, marcada la historia del anillo del juego, por primera vez en toda la Sierra Juárez. La espectacular ganadería, número uno del sureste de México, Rancho Yudini y sus toros yudimaniáticos, los toros estelares de Rancho Yudini. Para estos torazos llegan los jinetes, de pierna pesada y de fama internacional, bandidos de JJ, la economía más aguerrida. Los bandidos de JJ, frente a frente, Rancho Yudini, que comen, que adivinan después de su gira por la Unión Americana. Que me lleven a la cárcel, si es un delito el quererte. El talentoso y hermoso dueto, Las Azucenas. Hoy me arrepiento haber dejado a mi pueblito, que aunque muy pobre, pero siempre fui feliz. Las Azucenas. Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar, que quede escrito en tu mente. Acompañándolas, los sicarios de Huila. En la penitenciaría, su gran condena purgaba. Para la intermedio, algo inolvidable, el imitador de las estrellas, Amador Bustamante. Amador Bustamante, caracterizando a Vicente Fernández. Con dinero y sin dinero. Juan Gabriel. Cuando quieras tú. Paquita la del barrio. Basta ya de tonterías, no más vueltas al asunto, sé que quieres tú conmigo. Y muchos más. En la parte cómica, el mejor payaso de la República Mexicana. Traquetín. Y para todos los valientes capoteadores, la vaquilla de Lidia. Chupis. La chupis. Hoy no más. En la animación, las mejores voces del jaripeo. Manolo Delgado, del Estado de México. Y la voz que impacta en todos los ruedos. El Siete Copitas. Hoy no más. El Siete Copitas. Esto será un evento de alto impacto. En la inauguración de la monumental Plaza de Toros. Ocho de Diciembre. Santiago Camotlán y Alta Oaxaca. Y porque no nos andamos con pequeñeces. Miércoles nueve de Diciembre. Torneos de Toros de Reparo. Echando la casa por la ventana. Con veinte mil pesos. A repartir. Agárrense ganaderos y jinetes. En ese torneo de los veinte mil pesotes. Jurados calificadores. Pantalla de repetición de las montas. Espectáculo a otro nivel. Retumba la plaza. Ocho de Diciembre. Y en la música. Los acordeonazos de Lenin. Lenin Hernández y su norteño bata. Voy a hablar de mi pasado. Voy a hablarles de mi vida. No todo es lo que parece. Yo también he batallado. Lenin Hernández y su norteño banda. Aquí me siento yo a gusto. Me gusta la sierra. Tengo mis motivos. Aquí tengo a mi familia. Por el portesuelo. Yo soy Manuelito. Acompañando este ventazo. Y Lenin y su revancha norteña. Te quiero mucho. Te traigo en mi pensamiento. Mira soy hombre. Las fechas están pactadas. Martes 8. Y miércoles 9 de Diciembre. En los Jaripeos Inolvidables. De Santiago Cabotlán. Eventos gratis. Sí, gratis. Que no te lo cuenten. No tienes que vivir. Invita a la autoridad municipal. Comisión de festejos. Pueblo en general. Y Alefrín Construcciones. Siguiendo la tradición y costumbres de su gente. Esther Zech. Siguiendo la tradición hoy en nuestros,